He tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Están pensando los años, el cuerpo se me cansó Tal vez se acerca el momento, que debo decirte adiós Si un día recuerdas al miedo, que tu mejilla besó Y que a veces te avanzaba, que a veces te regañó Recuerda que soy tu padre, el hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Y de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre, pídele a uno, de tantos que yo le di Si un día recuerdas al viejo, el hombre que te engendró Y también recuerda a tu mamacita, la hembra que los parió a mí y a ti Mira por donde caminas, por donde yo caminé Procura seguir mis pasos, que no tropiecen tus pies Evita topar con piedras, con las que yo tropecé Si un día recuerdas al viejo, que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo, y demostrarle tu amor Los besos que desatrigo, allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Y de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre, pídele a uno, de tantos que yo le di